La Biblioteca Central tiene por unos días unos habitantes muy particulares. Son los personajes creados por Enrique Vegas, un dibujante de cómic que hasta el próximo martes ofrece una muestra de su obra y de forma paralela explica a adultos y niños cómo realiza su trabajo a través de talleres impartidos los fines de semana. Encontramos a Enrique Vegas dibujando, practicando aquella afición de infancia que ha convertido en profesión. Sus personajes cabezones son una interpretación amable de Spiderman, Darth Vader o Jack Sparrow, inmersos en aventuras cotidianas más cercanas que las que viven en el cine. El humor y la parodia son la clave de estas viñetas. Yo lo que pretendo cuando alguien lee un cómic mío es que pase un buen rato. No quiero ni hacer sufrir, ni hacer... entonces quiero que la gente lo pase bien igual que yo lo hago cuando lo dibujo. Enrique ha recibido una visita muy especial, la de su hijo Daniel y sus compañeros de clase, alumnos del Colegio San Agustín. Mientras recorre la exposición les va explicando los secretos de su técnica. Están hechos como los bocetitos en lápiz azul, que es como el lápiz negro pero ensucia mucho menos, ¿vale? Lo primero que hago son muchos bocetos para manejar al personaje, para que a la hora de dibujar el personaje lo tenga dominado. Un día de trabajo equivale a una página de cómic como mínimo, de la que Enrique es creador absoluto. Desde el guión hasta el perfil de los personajes, los textos y los dibujos. Su hijo nos explica una ilustración de Matrix. Este es el malo y todos estos son clones, son de una realidad virtual. A mí me gusta Spiderman porque es mi hero favorito. Los cabezones de las galaxias, porque son más graciosos que los de verdad. Los cabezones del Caribe, porque tienen una cabeza muy grande y son muy divertidos. Pues también hemos partido en trozos, porque es que me da pena. Lápiz, papel, rotulador y muchas horas de trabajo son los ingredientes de la obra de Vegas. Esta exposición de la central es una buena oportunidad para disfrutarla.